Bueno, nos percatamos a través de la logoscopía, de que, como se dice, bueno, no estaba como debiera ser, bueno, luego se sentía como que el huevo muy aguado, como si hubiera agua dentro del cajarón. Y, pues ya, pues lo descartamos, de todas maneras creo que ya era un huevo que ya estaba inviable, pensamos que no había embrión, pero al abrirlo nos damos con la sorpresa de que el embrión ya está totalmente formadito, bien formadito, como ven ahí, cabeza, pico, alas, patitas, pero, no sé, habrá sido un descuido. De repente la pata, porque lo estamos, como ustedes sabrán, la estamos empollando como una pata. Y la pata, me imagino, como es primeriza, no logró, por algunos momentos o algunas horas, no logró empollar justo este huevito. Y, bueno, tenemos hasta el resultado. Pobrecito. Como vemos, no sé si se apreciará en el video, pero tiene plumitas, plumitas, pelitos de plumitas, marrones, que corresponden a sus padres, pues, ¿no? Su mamá es una ponedora y papá, este, un cruce también de Heinlein, de ponedor. Pero bueno. Ahí está. Y, bueno, nada. Ah, siempre hay una taza de mortalidad, pues, ¿no? De todas maneras, esperemos que al menos salgan los demás pollitos, o unos cuantos pollitos. ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Muchas!